El chino lo que menos le interesa al fútbol fue jugador de básquet. ¿Y a vos? Yo sí, yo fútbol y lo vamos a hacer. ¿Y cómo salimos? Pero son los dos profesores de educación física. Unión gana, unión gana. Los dos somos propios, sí. Argentina gana. ¿Sí? ¿Sí? 3-0. Nosotros queremos. ¿3-0? Sí, 3-0. Es bueno, ¿eh? ¿Goles de quién? Es buena. Y dos de Julián, uno de Messi. Ah. Mirá. Bien. Bien. Lo vamos a ver. Y guarda con el cuarto del cuti. Guarda. Y por ejemplo... ¿Un cuarto gol? ¿Dónde ven él? ¿Viste el bobo que no sabía nada? Ah, sí, del cuti Carabacal. ¿A dónde vas a ver el partido hoy? Eh, no sé, en el hotel, no sé. Tranqui. ¿Pero te gusta verlo solo del fútbol? ¿Lo consumís solo con gente? ¿Te gusta el folclore? Vámele algún barcito, a ver ahí. Ahí cábala. ¡Cábala! Mis medallitas que las tengo acá. Tengo unas medallitas, me rezo un padre nuestro y le deseo toda la suerte. O sea que te gusta el fútbol, Miguel. ¿Eh? Sí, le gusta, le gusta. Fútbol, jugué toda la vida al fútbol. He jugado con Maradona, he jugado con... ¿Te hubiera gustado ser profesional, Diego? Totalmente. ¿Sí? Pero claro. ¿Y por qué te... la diferencia entre, Diego, el arte, el fútbol? Yo salí campeón en la Liga Santa Feña, salí campeón con mi equipo de gimnasia de Lima Ciudadela, tenía 17 años, me pruebo en unión, no quedé, y ahí ya después vino el profesorado y ya está. ¿Qué posición tú eras? De 7. Usás 7. Usás. Antes de pasar a los mensajes. Win derecho, cuando se jugaba el 4-3-3, hoy ya se juega 4-4-2, hoy se te va a defender... Nosotros te decimos así con la cabeza, no tenemos ni idea de lo que estás hablando. O sea, nosotros vamos haciendo así. ¡No! Cuatro defensores, arquero, cuatro defensores, tres en medio campo y tres delanteros. Bien. Dos win abiertos, un 9 grandote por el carizazo. Ese fue el fútbol de siempre. Después ya los equipos empezaron a cambiar, hicieron 4-4 para defender más, salir de contra, sobre todo de visitante, pero bueno, Argentina sale a atacar, sale a ganar como corresponde y lo va a hacer.